Muy buenos días, estudiantes, colegas, amigos, amigas, a todas las personas que nos acompañan desde distintos lugares, les damos nuevamente la bienvenida a Residencias en Historia del Instituto de Historia UC. Hoy continuamos con la segunda sesión de la serie, en los hombros de los gigantes Dante Maquiavelo Miguel Ángel Montaigne, dictada por el historiador Carlo Ginzburg, quien realmente no necesita introducción. Hoy, viernes 11 de junio, su presentación se titula Plasmar al pueblo, Maquiavelo Miguel Ángel. Su charla durará 40 minutos y luego tendremos 30 minutos de preguntas que podrán ser enviadas por el chat y nosotros moderaremos y haremos a Carlo Ginzburg. Antes de comenzar, un aviso. La charla de hoy, en Zoom, cuenta con traducción simultánea al castellano. Para ello, deben elegir en la botonera, abajo a mano derecha, el idioma de la traducción. Un gusto recibirle nuevamente, profesor. Muchas gracias. Gracias. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. El Estado como obra de arte, Kunstberg, el capítulo que abre la civilización de renacimiento en Italia, atestigua aparentemente el nexo muy estrecho que existía en la mente de Burkhardt entre arte y política. Sin embargo, aquí Kunst no significa arte, sino artificio, un elemento que denota una realidad antigua, justamente registrada por Burkhardt. Cita. Bondad y maldad se mezclan en los estados italianos del siglo XV en un compuesto muy peculiar. El juicio moral con dificultad reconoce sus propios derechos. Fin de la cita. A esto sigue una nota a pie de página, que cito. Esta unión entre fuerza y talento, craft y talent, es lo que en Maquiavelo se llama virtud. Ella es hecha compatible con la acción malvada, por ejemplo, en los discursos primero, décimo, a propósito de septimio. Fin de la cita. Maquiavelo, como se conoce, conocía la etimología latina de virtud, de vir, hombre, varón. Sin embargo, en un célebre fragmento del príncipe, capítulo octavo, Maquiavelo, hablando de Agatocle, rey de Siracusa, virtud y maldad estaban claramente contrapuestas. Cita. No se puede todavía llamar virtud a matar a sus propios ciudadanos, racionar a los amigos, no tener fe, no tener piedad, no tener religión. Estas maneras pueden hacer adquirir imperio, pero no la gloria. Porque si se considerara la virtud de Agatocle en lo de entrar y salir de los peligros y la grandeza de su alma en soportar y superar las cosas hostiles, no se entiende por qué él deba ser juzgado inferior a cualquier capitano excelente. A pesar de eso, su deliberada crueldad y falta de humanidad con infinitas maldades no permiten que sea celebrado entre los hombres excelentes. No se puede, por lo tanto, atribuir a la fortuna o a la virtud lo que, sin la una ni la otra, fue por él conseguido. Fin de la cita. Burckhardt no mencionó a este fragmento. Sin embargo, su insistencia sobre la mezcla de bontad y maldad que caracterizaba a los estados italianos del siglo XV parece evocar la ambivalencia de Magiabello. En un ensayo intitulado El Renacimiento, Período o Movimiento, el gran histórico del arte, Erz Gombrich, insistió sobre la riqueza de la categoría de renacimiento exactamente como movimiento, expresando en cambio dudas hacia la categoría del renacimiento como periodo que juzgó demasiado vasto, genérico y marcado ideológicamente. Una prueba muy evidente del renacimiento como movimiento fue otorgada por un fragmento no citado por Gombrich del arte de la guerra del mismo Magiabello. 1521. Cita. Esta provincia, es decir, la Toscana, parece haber nacido para resucitar las cosas muertas como se ha visto en la poesía, en la pintura y en la escultura. Fin de la cita. Resucitar las cosas muertas. La metáfora de hacer renacer ya había sido usada por uno de sus actores principales, Niccolò Maquiavelli, que se refería a renacimiento de las artes ya decaídas en el curso del medioevo, una categoría que en ese momento no había sido todavía inventada. Sin embargo, pocas páginas antes, en la conclusión del arte de la guerra, Maquiavelli había usado una metáfora distinta en un fragmento donde se debatía la dificultad de usar a los antiguos romanos como modelo en el arte de hacer la guerra. Cita. ¿Por qué esta forma se puede imprimir en los hombres sencillos, rudos y propios y no en los malvados, malos custodios y forasteros? No se va a encontrar de ninguna manera algún buen escultor que crea hacer una buena estatua con un pedazo de mármol mal laborado y excusado, pero sí lo puede hacer con un pedazo de mármol en bruto. Fin de la cita. El significado de la expresión imprimir una forma que se usa en sentido metafórico se explica justo después. Imponer un uso, en este caso, un modelo inspirado en la antigüedad a una población es un gesto comparable al plasmar y moldear una estatua. la referencia al David de Miguel Ángel y ahora se pueden mostrar las figuras que fue captada en este fragmento de forma independiente por distintos estudiosos y es la siguiente a primera vista puede parecer paradójica puesto que se trataba como se va a decir enseguida de una estatua que inicialmente fue laborada por otros. Sin embargo, creer, hacer y hacer son cosas distintas. Miguel Ángel había sido capaz de superar también esta dificultad. Maquiavelo y Miguel Ángel se conocían en una carta fechada 6 de septiembre 1506 Viaggio Bonacorce, uno de los amigos más cercanos de Maquiavelo escribió a Maquiavelo mismo, cito, he mandado a través de Miguel Ángel por Miguel Ángel escultor esos dineros. Fin de la cita. En ese momento Miguel Ángel se encontraba en Florencia dirigiéndose hacia las cuevas de mármol de Carrara. Que él conociera a Maquiavelo, secretario de la cancillería florentina, no nos sorprende. Aún menos sorprendente es la evocación de Maquiavelo a los acontecimientos muy conocidos a los florentinos de la estatua de David. Por mucho tiempo un grande bloque de mármol en bruto había sido colocado en un jardín cercano a Santa María del Fiore. En 1463-64 el escultor Agostino Di Duccio había comenzado a trabajarlo suscitando reacciones negativas que lo habían inducido a abandonar la empresa. En 1501 Miguel Ángel al cual le habían pedido esculpir una estatua del rey David había empezado nuevamente a trabajar sobre ese bloque de mármol solamente esposado. en 1504 la estatua se había completado. Los florentinos le habían puesto el apodo el gigante aludiendo a las proporciones de la estatua alta más de cinco metros. Sin embargo el sobrenombre había conllevado un significado implícito chistoso y paradójico puesto que según la Biblia el gigante no era David el joven armado de onda sino su propio adversario Bolíaz. Maquiavelo retomó la referencia metafórica al David de Miguel Ángel en otra obra los discursos sobre la primera década de Tolivio publicado solamente después de su muerte en 1531. En un capítulo dedicado a la religión de los antiguos romanos Maquiavelo explicó que el segundo rey de Roma Numa cita simuló tener cercanía con una ninfa la cual lo asesoraba sobre lo que él tenía que recomendar al pueblo. Es cierto sigue Maquiavelo que siendo aquellos tiempos llenos de religión y aquellos hombres con el cual él Numa tenía que lidiar hombres grandes le dieron una gran facilidad para conseguir sus propios proyectos y objetivos pudiendo imprimir en ello fácilmente cualquier nueva forma. Ahora bien el que quisiera en los tiempos presentes hacer una república encontraría más facilidad en los hombres de montaña donde no hay ninguna civilización que en los hombres que tienen costumbre de vivir en las ciudades donde la civilización es corrupta y un escultor va a hacer conseguir una estatua linda más fácilmente de un mármol en bruto que de un mármol mal trabajado por otros. Fin de la cita. Aquí voy a hacer una referencia a un antiguo película El Tercer Hombre cuyo protagonista Henry Lyme impersonado por Orson Wells dice una frase que fue inventada por Henry Wells. Así dice Henry Lyme En la Italia de Renacimiento Habían estragos Habían asesinios Pero también había Miguel Ángel Había Leonardo En la Suiza en cambio la gente vivía en paz Pero ¿Qué es lo que han inventado a lo largo de los siglos? Un reloj a cucú Henry Lyme el cínico protagonista del Tercer Hombre impersonado por Orson Wells se habría sorprendido en aprender que los hombres de montaña de este fragmento se referían justamente a los suizos Pero pasamos a cosas más serias La religión es plantea Machiavelo cosa absolutamente necesaria para mantener una civilización una herramienta política fundamental hacer hacer una república significa moldear el pueblo así exactamente como un escultor moldea el marco nos encontramos frente a una secuencia hecha de tres términos basada en una dúplice comparación introducir una nueva religión entre hombres grandes imprimir una nueva forma sobre ellos y conseguir una buena estatua a partir de mármol en bruto el pasaje entre los hombres grandes al mármol en bruto y de una nueva forma a una bella estatua nos pone en dificultad el pasaje de la forma a la materia es menos obvio y requiere un análisis profundo en italia del 1500 hubo un intenso debate sobre el paragone es decir sobre la comparación entre pintura escultura y arquitectura y sobre su jerarquía miguel ángel que era excelente en las tres artes considerada en una carta a benedicto barco que la publicó en un anexo de su escrito dos lecciones pues él sostenía la superioridad de la escultura de la esfuerzo corporal que él implicaba y que leonardo en cambio contraponía la superior esfuerzo mental requerido por la pintura pues de este esfuerzo corporal miguel ángel no se avergonzaba para nada el diplomático francés blesse de la visionaire que vio miguel ángel en el acto de trabajar la pietal que se encuentra hoy en florencia lo describió en los siguientes términos miguel ángel había superado los 60 años de edad en realidad ya tenía 75 años y a pesar de que no era muy fuerte lograba en 15 minutos a sacar de un bloque de mármol muchos fragmentos de lo que no hubiese podido hacer tres jóvenes albañiles en una hora entera lo que no lo hubiese visto con sus propios ojos no hubiese podido creer y él se lanzaba en el trabajo con tal ímpeto y fervor que hacía pensar que la escultura hubiese podido rápidamente desintegrarse con solamente un golpe sacaba pedazos de la espesura de tres cuatro dedos logrando alcanzar exactamente el punto previsto que si hubiese pasado se hubiese arriesgado arruinar lo fin de la cita Nicodemo que ustedes ven ahí arriba que es la figura que tiene un capucho en la cabeza se considera como un autorretrato de Miguel Ángel Leonardo escribió cito la pintura es de mayor discurso mental y de mayor artificio y maravilla que la escultura fin de la cita Miguel Ángel sostenía en cambio la superioridad de la escultura sin embargo ambos estaban profundamente convencidos que pintura escultura y arquitectura dependían del diseño una palabra que en italiano significa en aquel entonces y ahora también significa plan proyecto esta ambigüedad es todo sino irrelevante en el paso de los discursos de Maquiavelo citado antes la palabra diseños tiene una función importante Numa el rey que introdujo la religión en la antigua Roma tenía que lidiar con hombres grandes es decir rudos los cuales cita le dieron gran facilidad para conseguir sus propios diseños es decir sus propios planes pudiendo imprimir en ello fácilmente cualquier nueva forma fin de la cita la expresión imprimir cualquier nueva forma hubiese podido ser parte del lenguaje de un escultor en otro fragmento de los discursos 1 18 Maquiavelo agregó a la palabra diseño en el sentido de proyecto una connotación pictórica colorear el diseño de ellos en el sentido de hacerlo más persuasivo pero al mismo tiempo de disfrazarlo me parece plausible concluir que la analogía entre fundar una república y plasmar una estatua propuesta por Maquiavelo pensando en el David de Miguel Ángel hacía parte de un discurso más amplio compartido por ambos esta conclusión provisional no es necesariamente obvia un estudioso importante como Edgar Wink escribió cito Maquiavelo parece ser haber sido indiferente a las artes visivas fin de la cita visual aquí voy a plantear la tesis opuesta las conversaciones entre Maquiavelo y Miguel Ángel se perdieron para siempre pero dejaron una huella importante que hasta este momento no ha sido identificada en una de las obras más famosas de Miguel Ángel la estatua que representa Lorenzo de Medios duca de Urbino que es parte de las tumbas medíceas en la nueva sacristía de la iglesia de San Lorenzo en Florencia las capillas extraordinaria interacción entre escultura y arquitectura fueron comisionadas después de la muerte prematura de dos jóvenes miembros de la familia medico acontecidas respectivamente en 1516 y en 1519 uno de ellos era Lorenzo el cardinal Giulio de Menici que en 1523 sería elegido como papa con el nombre de Clemente VII pidió a Miguel Ángel que trabajara en el proyecto la cantidad de investigaciones sobre las capillas mediche son claramente enormes aquí me voy a enfocar sobre dos ensayos que están conectados entre ellos y Luca Giuliani destacado histórico del arte griega y romano en el primer ensayo Giuliani ha analizado de forma profunda un detalle de la estatua de Lorenzo de Menici que hasta ahora había sido sustancialmente ignorado por los estudiosos la próxima imagen en realidad en la mayor parte de las descripciones de la estatua el detalle ni siquiera se menciona entre las excepciones está la biografía de Miguel Ángel que John Hartford publicó en 1857 cito la cabeza la cabeza de Lorenzo podemos volver a la imagen antecedente cubierta en la parte superior de un yelmo de estilo clásico es levemente inclinada el antebrazo izquierdo se apoya en un cofre que se apoya a su vez en la rodilla de la estatua el índice de la mano correspondiente apunta al labio en profunda meditación fin de la cita volvamos a la siguiente imagen pero se trata realmente de un cofre y por qué de ello se asoma una cabeza de un animal y de qué animal se trata el histórico del arte alemán Anton Springer ha ignorado el presunto cofre y ha identificado el animal con un murciélago Pledermaus que ha vinculado a las figuras alegóricas de la noche del día del amanecer y del atardecer que se encuentran en los pies de las estatuas de Lorenzo y Giulia de Medici el murciélago junto con una alcancía que se refiere al ahorro aparece también en los comentarios de dos estudiosos Erwin Panofsky y Charles de Tornay este último ha hablado cito una cajita para las limoslas decorada con la cabeza de un murciélago un ave que pertenece al mundo subterráneo que simboliza claramente el hecho de que Lorenzo ya está en el ave reino de los muertos que se consideraba también el reino de la reino fin de la cita estas interpretaciones no convencen Luca Giuliani que ha sometido el detalle de la estatua a un examen muy cercano resumo su muy detallada descripción una verdadera expresis como la habrían definido los antiguos griegos el brazo izquierdo de Lorenzo se apoya en un bloque que tiene la forma de un paralel epípedo de uno de sus lados vemos asomarse la cabeza de un animal que a primera vista podría parecer un león pero sus orejas son demasiado grandes y sus ojos muy estrechos su hocico es demasiado puntudo y los gruesos bigotes no son compatibles con la iconografía del león de la época la cabeza comenta Giuliani cita pertenece a un ser híbrido que no pertenece a este mundo fin de la cita en la manera más simple para describirla sería como un león ratón Lodermaus no un murciélago Fledermaus sino un león ratón y no es menos enigmático el bloque de mármol no parece a un cofre según Giuliani no hay que referirlo a la persona de Lorenzo sino a la estatua se trata de un pedazo de piedra cuadrada voy a pasar a mi interpretación voy a decir de inmediato que ella no hubiese sido posible sin el ensayo profundamente innovador de Luka Giuliani a pesar de que la conclusión a la cual llego es muy distinta de la de Giuliani próxima imagen vamos a empezar con la estatua de Miguel Anjo que representa Lorenzo de Lecho de Urbino Maquiavel lo había dedicado el príncipe a Lorenzo presentado como el príncipe nuevo que habría sido capaz de cita tomar la defensa de Italia y liberarla de las manos de los bárbaros como suena la versión italiana del título del último capítulo como es reconocido el príncipe escrito en 1513 y publicado en 1532 después de la muerte de Maquiavelo había circulado largamente en los años antecedentes el plagio preparado por el filósofo aristotélico agostino nico había aparecido en 1523 el príncipe fue publicado con un privilegio papal pero fue percibido inmediatamente como un libro escandaloso un famoso fragmento procedente del capítulo 18 titulado de qué manera los príncipes tiene que mantener la fe hace entender rápidamente las razones del escándalo cita tienen por lo tanto saber cómo hay dos maneras de combatir la primera con las leyes la otra con la fuerza la primera es propia del ser humano la segunda es propia de las bestias sin embargo dato que el primero muchas veces no es suficiente es conveniente recurrir al segundo por lo tanto para un príncipe es necesario saber bien usar tanto la bestia como el hombre siendo por lo tanto necesario para un príncipe saber bien usar a la bestia debe de tomar de ella el zorro y el león porque el león no se defiende de los lazos y el zorro no se defiende de los lobos por lo tanto hay que ser zorro para conocer a los lazos y león para espantar a los lobos los que están simplemente en el león no se entienden no se puede por lo tanto a un señor prudente ni debe él observar la fe en el caso de que tal observancia sea contraria a sus objetivos y no hay razones de lo que le hicieron prometer y si los hombres fuimos fuéramos todos buenos esta idea no sería correcta pero dado que los hombres son tristes y malvados no lo y no escucharán a ti tú tampoco tienes que escuchar a ellos nunca a un príncipe faltarán motivaciones para maquillar el incumplimiento fin de la cita la fuente o mejor dicho el blanco deja referencia al león y al zorro se identifica en mucho tiempo en un paso del deo fichis de chicharona aquí va la traducción cita dos son las maneras con las cuales se puede ofender con la violencia o con el fraude el fraude es propia del zorro la violencia del león ambas no son dignas del ser humano sin embargo la fraude suscita mayor repulsión rechazo chicharona veía en el león y en el zorro modelos de injusticia sin embargo consideraba el zorro más odioso maquiavelo sugirió a lorenzo de medici duca de urbino de tomar el león y el zorro como modelo de acción política si es loable en un príncipe mantener la fe y vivir con integridad y no con astucia pues todo el mundo lo entiende no lo es esto es imposible tiene que mentir como un zorro y ser capaz de usar la fuerza como un león según un destacado comentador Lawrence Bird el capítulo 18 del príncipe se fue considerado el más ofensivo que cualquier otra parte de los escritos de Machiavel fin de la cita y podemos entender la razón pero volvamos a la estatua de Miguel Ángel que representa a Lorenzo de Medici duca de Urbino y más específicamente al enigmático detalle del bloque de mármol con una cabeza híbrida de animales la próxima imagen no se trata a mi parecer de un león ratón sino de un león zorro una referencia al capítulo 18 del príncipe todas las características que como ha relevado Luca Giuliani no corresponde a la imagen del león las grandes orejas los ojos pequeños y estrechos el hocico agudo y los bigotes espesos evocan la imagen del zorro sugiriendo una mezcla de los dos animales es posible que Miguel Ángel haya consultado a Matiadello sobre este tema nunca lo vamos a saber en una carta del junio 1526 Miguel Ángel escribió que puesto que una de las dos estatuas estaba en un estadio bastante avanzado no sabemos si se trataba de Lorenzo había ya comenzado a trabajar en la otra Maquiavelo murió a Florencia un año después el 21 de junio 1527 me parece me parece que la alusión al príncipe capítulo 18 en la estatua de Lorenzo de Médici hay que tomarla en sede aunque hubiese podido ser una referencia a un autor muerto y de un libro sin embargo bien vivo todo eso arroja más luz sobre el bloque de mármol en su ensayo Luca Giuliani observó que eso no se requiere a Lorenzo se trata simplemente de un pedazo de piedra cuadrada como se recordará en el arte de la guerra Machiavello había comparado la imposición a los pueblos rudos imponer una forma es decir un comportamiento lo había comparado al acto de moldear una bella estatua a partir de un bloque de mármol en bruto Miguel Ángel habrá recordado esto a su David mientras estaba moldeando la estatua de Lorenzo de Medici en el acto de apoyar el brazo izquierdo sobre un bloque de mármol pulido ojo no en bruto se trata a mi parecer de una referencia al fragmento del príncipe capítulo 26 que propone Lorenzo como un príncipe nuevo que podría liberar a Italia un país civilizado no bruto liberarla de los bárbaros introduciendo en ello una nueva forma cito es semejante cosa hace mucho honor a un hombre que nuevamente surja cuando hace nuevas leyes y nuevos órdenes por él buscados estas cosas cuando están bien fundamentadas y tengan su grandeza lo hacen ese hombre merecedor de referencia y admiración en Italia no falta materia para introducir una nueva forma aquí hay virtud grande en los miembros y la materia siempre y cuando no falte la virtud de los gobernantes según esta interpretación la estatua de Miguel Ángel que representa Lorenzo de Medici duca de Urbino a la cual Machiavelo había dedicado del Príncipe incluye un particular y el bloque de mármol pulido con una cabeza de animal híbrido que se refiere a dos pasos del príncipe procedentes respectivamente del capítulo 18 y del capítulo 26 atribuir todo eso a una convergencia casual parece difícil es más plausible entender en ella una evocación de una lectura del príncipe que Miguel Ángel podría haber recibido en copia por parte del viaje o quizás de conversaciones con el mismo Machiavelo de toda manera hay que excluir la hipótesis de una evocación recomendada por el mismo comitente que fue papa a partir de 1523 su secretario Giovanni Francesco Fatucci hizo saber a Miguel Ángel que el papa cita en todas circunstancias quiere que usted haga lo que quiera no tanto terminar esa escultura como dice pero quiere que haga también la otra y también solo o acompañado como usted quiera y quiere que el honor y la vergüenza sea toda de usted son palabras que hacen pensar a la creatividad absolutamente libre de todos límites que Burkart atribuye a Miguel Ángel esas sutiles referencias a la obra de Machiavelo que hemos identificado en la estatua de Lorenzo de Medici deben haber sido podido ser captadas solamente por un pequeño grupo de amigos en un ensayo reciente Luca Giuliani dijo que la estatua que retrata la escultura moldeada por Vincenzo Choli en ocasión del monumento funerario de Miguel Ángel tiene tiene también un bloque de mármol la próxima imagen esta es la escultura el homenaje a Miguel Ángel pues tiene en su mano también un bloque de mármol muy parecido al que al de Lorenzo de Medici sobre el cual apoya su brazo Choli habría atribuido a Miguel Ángel la idea que un bloque de mármol fuese un símbolo apto para representar la escultura una hipótesis que convence pero podemos concluir como supone Giuliani que la interpretación propuesta por Choli de la estatua que representa Lorenzo de Medici coincidía con la interpretación que había dado de ella Miguel Ángel seguramente no es posible por un motivo muy sencillo si comparamos los dos bloques de mármol vemos de inmediato que en el bloque de Choli falta un detalle crucial la cabeza del animal híbrido que yo he identificado como el zorro y el león de Machiavelo se vuelve a aparecer en la próxima figura no vamos a volver atrás esta era por lo tanto una referencia encubierta dirigida a unos pocos o tratado de reconstruir el diálogo hipotético entre Miguel Ángel y Mañader aparentemente los dos hablaban un mismo lenguaje podemos decir que ese lenguaje es el lenguaje del arte uno tiene la tentación de decir que sí puesto que en muchos casos Machiavelo escribiendo sus amigos subrayó que lo que él se ocupaba le interesaba era el arte del estado sin embargo en este contexto la palabra arte no estaba vinculada a valores estéticos como en el caso de los términos correspondientes griegos y latinos tecno y ars la palabra arte podía ser referida a una vasta gama de actividades desde la medicina al comercio a la sartrería y muchas más Machiavelo aplicó a la política las técnicas de la caucística medieval situada en la intersección de medicina teología y derecho navegando entre las normas y las excepciones las escandalosas argumentaciones que permitían al príncipe mentir a sus súbditos en determinadas circunstancias se inspiraban en una perspectiva caucística muchos siglos la visión de la política propuesta por Machiavelo generalmente identificada con su obra más conocida el príncipe fue rechazada como una apología del mal en Inglaterra en la etapa isabeliana el nombre de Machiavelo Niccolo sugiere uno de los nombres del diablo Old Nick la conciencia del lado trágico de la política central en Machiavelo fue ignorada y malentendida la complejidad de su obra fue a menudo simplificada ignorando el hecho de que el autor del príncipe también era autor de los discursos una obra que celebraba el estado republicano y cito aquella común futilidad que conseguimos del vivir libre sin embargo en ambos casos Machiavelo subrayó el rol crucial del legislator el título del capítulo noveno del libro primero de los discursos suena así cito como para él es necesario ser solo a querer ordenar una república de nuevo o de toda manera afuera de sus antiguos órdenes reformar fin de la cita hay que notar que esta argumentación se refiere a alguna república o reino la soledad del legislador subrayada por Machiavelo y la soledad del artista proclamada por Michel Ángel hasta qué punto este paralelo es el resultado de un anacronismo me puse esta pregunta y he tratado de responderla provisionalmente explorando las raíces de la historia de la Europa contemporánea a principio del siglo XX en abril de 1924 Benito Mussolini publicó en la revista Jerarchía revista oficial del partido fascista un ensayo titulado preludio a Machiavelo en este escrito breve y superficial basado exclusivamente en el príncipe Mussolini subrayó el elogio de la fuerza de parte de Machiavelo y su desprecio para los hombres Machiavelo es un despreciador de los hombres ha pasado mucho tiempo pero si me es posible juzgar a mis propios civiles contemporáneos yo no podría de alguna manera suavizar el juicio de Machiavelo debería quizá agravarlo fin de la cita algunos años más tardes el periodista tedesco Emil Ludwig publicó un libro que tuvo una vasta resonancia internacional basado en sus conversaciones con Mussolini Ludwig comparó Mussolini en tono de adulación a un combatiente de renacimiento subrayando su presunta semejanza con Bartolomeo Colleone próxima imagen esto es el monumento a Colleone en Venecia y el particular de Taike es el monumento de Verrocchio maravilloso esto de la presunta semejanza similitud de Mussolini con Colleone es un tema que recorre la propaganda fascista en sus conversaciones el maestro de los dictadores como Ludwig definí Machiavelo emerge tanto directamente como indirectamente Mussolini cuenta que su padre un herrero socialista tenía la costumbre de leer Machiavelo a los hijos después de la cena sea esa verdadera o inventada esta historia atestigua como la creación de Machiavelo había sido relaborada en la imagen pública que Mussolini había creado para sí mismo y aquí cito Ludwig una vez usted escribió que las masas no tienen que saber sino que creer considera usted realmente que hoy es practicable este principio de los jesuitas en el medio de todos los instrumentos de la técnica Mussolini estaba de acuerdo prácticamente cita la gente hoy tiene menos tiempo para pensar la disposición del hombre moderno a creer es increíble cuando yo siento la masa en mis manos como la masa cree y cuando yo me mezclo con ella y ella casi me aplasta entonces yo me siento un pedazo de estas masas sin embargo permanece al mismo tiempo un poco de hostilidad como la misma que siente el poeta hacia la materia con la cual trabaja el escultor no rompe algunas veces por ataque de ira el mármol porque este debajo de sus manos no se plasma precisamente según su primera visión aquí a veces incluso se revela la materia en contra de su formador hizo una pausa y después concluyó todo depende de eso dominar las masas como un artista fin de la cita detrás de esas consideraciones está la resonancia de la comparación propuesta por Machiavelli entre imponer al pueblo una creencia y moldear un estado a partir de un pedazo de marco se trata de un gesto de apropiación deliberada no de una vanguardia como sugería Mussolini y como reforzaba eso la propaganda fascista los contextos en que Machiavelli y Mussolini vivían y actuaban eran completamente distintos Mussolini se dirigía a las masas es decir un fenómeno nuevo designado con un término ambiguo que se refería contemporáneamente a la materia y a los seres humanos una abrigüedad que abría camino a la conclusión dominar las masas como un artista ese es el sentido de la estetización de la política que el fascismo busca escribió Walter Benjamin en su célebre ensayo la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica son palabras que suenan como un comentario al fragmento que ahora fue citado de las conversaciones con Mussolini y Ludwig un libro que Benjamin presumiblemente había leído en alemán pocos años antes se podría suponer que el último anillo de la tortuosa trayectoria que el tratado de reconstruir pertenezca al siglo pasado es decir un pasado que ya se concluyó sin embargo los desarrollos potenciales de la analogía entre política y escultura no recomiendan una conclusión apresurada que se puede pensar entonces de la manipulación de la sociedad a través de internet pero esta sería otra historia muchas gracias muchísimas gracias estoy pensando muchísimas gracias Carlos ahora tenemos un tiempo para preguntas vamos a ustedes pueden poner por favor las preguntas en el chat nosotros las haremos en voz alta y desde ya pido disculpas porque probablemente no vamos a poder responderlas todas así así que vamos a comenzar con las preguntas muy bien voy María tenemos muy bien Carlos Gabriela Siracusano plantea se podría pensar el concepto de gracia basariana entendida como aquella excelencia que lograríamos del cinquecento pero sin mostrar esfuerzo alguno muy interesante para pensar la diferencia entre Machiavelo y Leonardo en clave política fundar una república con numerosas adversidades pero sin que se note el esfuerzo del dirigente sería una acción que Machiavelo podría haber contemplado luego en la misma Gabriela Siracusano pone por supuesto que el concepto es posterior a Machiavelo pero me pregunto en posibles reflexiones suyas que podrían haber impactado en ideas posteriores como las de Vasari no sé si necesitas que la repita Carlos o está bien así posso responder ahora puedo contestar ahora si tu has anticipado una parte de mi respuesta digamos que se trata de una noción posterior de la cual no tenemos elementos para suponer que Machiavelo la haya tomado en consideración es una hipótesis faltan los documentos entonces no me siento contestar más allá de esto pero bueno lo he dicho otras veces quizás yo creo que lo que hace la investigación tiene que necesariamente hacer hipótesis pero si las hipótesis permanecen en el aire y no hay ningún elemento que las comprueban pues permanecen como tales hipótesis Gracias Carlos María ojo yo Adelante Claudio Víctor Martínez plantea pregunta ¿Qué elemento de la dimensión moderna sería valioso de enseñar en el currículo escolar lo pregunto a partir de que el currículo nacional se ven estos temas desligados de su condición política es decir arte y política ¿Qué es lo que habría que incluir en el currículo la relación entre política y arte y yo he empezado con Burckard y obviamente hay un riesgo el riesgo es de poner una pregunta anacrónica y eso en sí no es un obstáculo yo he teorizado incluso que los históricos deben necesariamente empezar por preguntas anacrónicas pero se trata después de tratar de ver si los actores del pasado nos permiten reformular esa pregunta de investigación yo creo que el ensayo del cual yo le presenté un resumen una parte claramente es más amplio sigue este tipo de trayectoria es decir yo empiezo por una pregunta que tiene un aire anacrónico formulada por Burckard y he tratado después de encontrar respuestas en Machiavelli para llegar al final a Mussolini que sin embargo leyó a Machiavelli y que lo usa políticamente no sé si he contestado a la respuesta yo tengo dos preguntas Carlos que llegan por el chat una de Freya Rojo dice así podríamos pensar en que el uso del bloque en dos formas una para el pragmatismo del tallado del mármol y darle una base a los brazos que está en acción como la de Lorenzo meditando y la de Miguel Ángel para sostener el instrumento de trabajo y por otra parte el bloque como un detalle que permite esconder la necesidad de expresar de forma pragmática el arte en sí mismo así como las mentiras que el bloque puede esconder para aplicar la fuerza la acción del brazo como metáfora al control del pueblo para Lorenzo y para Miguel Ángel perdón es muy larga pero se entendió la pregunta si entendí bien en realidad esta pregunta digamos retoma en forma en forma de pregunta lo que se ha dicho a propósito de Machiavelli porque la metáfora tiene dos caras por un lado está el acto del escultor y por el otro está la materia que es ruda o pulida en bruto o pulida si está en bruto dice Machiavelli como los hombres rudos pero al final del príncipe habla de Italia y dice no ojo Italia no es una materia en bruto somos un país civilizado entonces esta comparación esta oposición entre Italia refinada civilizada y en cambio los rudos montañeses suizos pero bueno son las dos acciones la acción del esculpir y la materia el acto y la materia podríamos decir y otra pregunta Carlos que es de Roman Mann que si puedes profundizar en la propuesta metodológica de Morelli a partir del análisis que ha hecho ahora de los detalles de la escultura bueno digamos que yo como tantísima bueno digamos que yo como muchos otros fui muy marcado por el chiste de Abby Barbur que dice Dios está en los detalles pues eso es una broma que invierte un lema que dice el diablo están los detalles por ejemplo en un contrato hay que mirar a pie de página porque ahí es que anda el diablo en las letras chicas y también lo cambia dice Dios está en el detalle es decir hay que empezar por un detalle y ahí empezar a una profunda lectura del conjunto y el conjunto puede ser una obra de arte o puede ser también una situación social un texto yo creo que Leo Spitzer haya sido profundamente influenciado por esta broma de Abby Barbur es una hipótesis que no que no tiene una base textual precisa claro es que yo creo creo que Barbur haya sido influenciado por un conocer que él no amaba pero sin embargo su obra la conocía que era Giovanni Moreno podemos decir que por otro lado desde otra perspectiva él propuso de reconocer la mano de un pintor con respecto a sus copias a partir de detalles mínimos como los oídos las uñas y se sabe yo lo escribí hace mucho tiempo pero es conocido hasta qué punto Morelli haya influenciado a Sigmund Freud el ensayo de Freud salido antes anónimo sobre Miguel Ángel mira tiene una nota en la cual Freud dice que se va a entender de este ensayo como la fundación de la psicanálisis haya sido influenciada por Giovanni Moreno Morelli era suizo era un suizo italiano podríamos decir de lengua italiana pero también hablaba en alemán en realidad sus escritos son escritos en alemán porque él había estudiado en Mónaco y había tomado como seudónimo un seudónimo casi ruso Iván Lermolier vamos a decir que esta cadena Morelli Barbo por un lado Morelli Freud por el otro bueno la primera es hipotética la segunda tiene documentos yo creo que hay que tomarla en cuenta yo como lector todos estos me han influenciado Morelli Barbo Freud y podemos continuar creo que empezar por un detalle poner atención a los detalles sea fundamental en la investigación yo tengo ahora dos preguntas de profesores del Instituto de Historia del profesor Manuel Garate que pregunta ¿cree usted que la recepción negativa de Maquiavelo en Inglaterra que plantea usted pudo generar la idea negativa tan difundida del concepto de maquiavelismo en su lectura más peyorativa? digamos que la recepción negativa de Maquiavelo en Inglaterra en la época isabeliana fue acompañada por una lectura cercana profunda y el caso inglés es interesante porque en el siglo pasado hubo una tradición de estudiosos en la lengua inglesa que ha tratado de contrastar esa identificación muy reductiva entre Maquiavelo y el que enseña la maldad etcétera y valoró en cambio volvió a valorar el Maquiavelo republicano el Maquiavelo de los discursos y pienso especialmente en Quentin Skinner y no hay duda de que los dos elementos coexisten Maquiavelo es así de complejo porque es autor tanto del príncipe como de los discursos bueno yo quiero decir que en un libro que yo escribí que creo que debería o no o que será traducido en español que se titula non dimanco que se podría traducir como sin embargo yo he tratado de usar la manera en que Maquiavelo ha sido recibido para entender al mismo Maquiavelo entonces aquí hay un punto de método que es un poco complicado si quieren en este caso es normal contraponer la complejidad de Maquiavelo y la simplificación que hace de Maquiavelo pero yo he tratado en este libro de demostrar que en ciertos casos la recepción de Maquiavelo arroja luz sobre elementos de Maquiavelo que no habían sido entendidos o captados muchas gracias la otra pregunta es del profesor Alfredo de Gelme y pregunta si a su juicio profesor Kingsburg la cabeza del animal híbrido que surge del bloque de mármol a quien o que representaría al príncipe que tendría sus cualidades o a la república o al pueblo que surgiría de su acción yo creo que sea un yo creo que es un homenaje a Lorenzo de Medici como nuevo príncipe entonces como destinatario del libro El Príncipe de Maquiavelo que como recomendaba el mismo Maquiavelo es capaz fue habría sido capaz porque después murió demasiado joven pero hubiese sido capaz de usar tanto el zorro como el león tanto la fuerza como la estucia pero como he dicho es un guiño es un guiño guiño un guiño dirigido hacia pocos que eran capaces de captar este elemento porque habría que prestar atención a los particulares para entender qué es ese animal y por mucho tiempo esa pregunta ni siquiera se ha formulado bien gracias Carlos te leo aquí ahora una pregunta que envía Alfonso Medrano y te pide algo que había insinuado al final podría aventurar una hipótesis en relación al efecto de internet en las masas y cómo esta red modelará la sociedad venidera yo diciamo mito con questa batuta yo terminé con esta consideración sobre internet porque creo que tenemos que ser conscientes obviamente de cómo son eficaces en el bien y en el mal esas herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías pero yo digamos varias veces he subrayado y lo hago en este momento también que hay que tratar de usar esas herramientas con 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 fines que no son los fines de la manipulación es decir yo creo que google que es mal utilizado subutilizado es decir que hay que aprender a usarlo de forma sofisticada por ejemplo para las investigaciones esta es una cosa sobre la cual yo he escrito y hablado con mis estudiantes y lo repito aquí creo que es normal yo lo hago también buscar a través de google unas respuestas a nuestras preguntas sin embargo hay un uso sofisticado que se puede hacer y que implica la posibilidad de encontrar preguntas inesperadas que llevan a otras preguntas inesperadas y que nos llevarán en algún momento a buscar respuestas y tendremos que ir a la biblioteca también leer los libros pero ese instrumento de google como generador de preguntas inesperadas que nos toman de sorpresa me parece importante hay un término técnico que se usa el rumor el ruido el ruido que se opone a las respuestas exactas a nuestras preguntas y yo creo que en cambio las respuestas ruidosas es decir vagas ricas en datos que no son exactamente lo que encontrábamos sean muy útiles para llegar a formular una nueva pregunta sin embargo todo eso implica unos mediadores humanos mujeres y hombres que enseñan a usar google que enseñan a leer y enseñan a usar el computador las herramientas de la tecnología no es posible llegar a ser autodidactas de formas sofisticadas a través del computador si una mediación humana es decir todo eso recalca la importancia ahora más que nunca de la enseñanza lo que pasa es una segunda pregunta que no sea ahumada su amiga domanda las nociones de distanciamiento en brecht y extrañamiento en sklowski por ejemplo pueden ser pensadas como forma de trazar plásticamente la política en un juego de alejamiento acercamiento tal como el león y el zorro en maquiavelo pero digamos yo también he escrito sobre el extrañamiento sobre la historia del extrañamiento de sklowski y naturalmente existe una relación entre sklowski y hebreo que no fue directo sino mediado bueno pero todo esto no tiene que ver con la práctica política es un antecedente un supuesto enseña a mirar la realidad con ojos distintos más allá de los lugares comunes pero tiene que ver el conocimiento no la práctica para mí es decir que la traducción la traducción de esa mirada en una acción que puede ser una acción política a mi parecer está vinculada con otras cosas no está implícita en el extrañamiento tengo dos preguntas más de una de Gabriela que creo que es de Argentina la fatiga del cuerpo Michelangelo y de la mente Leonardo me llevan a pensar en la relación Machiavelli Spinoza podemos leer en el bloque de piedra de la estatua de Lorenzo una referencia a la materia a la imaginación y esos seres híbridos que son en cierta manera seres compuestos digamos que Machiavelli no solo es presente digamos que Machiavelli no solamente está presente en la biblioteca de Spinoza pero Spinoza lo consideraba muy agudo intelectual seguramente Machiavelli fue presente digamos presente yo creo que desde distintos puntos de vista sobre eso se ha escrito pero no lo suficiente digamos que fue presente seguramente como republicano y después fue presente también por su atrevimiento hacia la religión el uso político de la religión que Spinoza lucha en contra de ese uso político pero es algo que que Spinoza toma en parte de Machiavelli entonces la broma de Machiavelli sobre Mosé entonces no es lécito hablar de Mosé que tenía un gran preceptor es decir Dios pues si me imagino la cara de Spinoza mientras lee y vuelve a leer esa frase entonces aquí estamos en un terreno que está documentado digamos que Spinoza leyó Machiavelli sobre eso no hay ninguna duda pero naturalmente sobre cómo después lo relabora sobre eso se abre el camino a la investigación una vez de México París Aguilar dice esta visión del Estado como el sujeto activo que moldea al proyecto de la República en el mundo actual subraya aún más la condición pasiva del ciudadano o del pueblo en torno al proyecto civilizatorio nacional y global todo esto en pregunta yo he analizado estos fragmentos de Machiavelli y una guía para mí fue Leo Strauss Leo Strauss escribió en 1941 un ensayo que seguramente fue traducido en español Persecution y The Art of Writing y Strauss también escribió sobre Machiavelli ahora Strauss dice que tenemos que aprender a leer entre líneas pero también tenemos que aprender a leer a Strauss entre líneas porque Strauss cuando habla de Machiavelli empieza diciendo bueno Machiavelli es un un maestro de maldad ahora esta broma no es no sé el lo que dice después en el libro nos hace entender que esta broma no hay que tomarla a la literalmente no es un juego de Strauss como el gato con el ratón no él propone una frase literaria pero después la complica en en el curso de su investigación entonces yo he tratado de comprender a Machiavelli usando seguramente a Strauss y un estudioso norteamericano dice que yo sería un Straussiano entonces dirija un capítulo al Straussismo italiano entonces yo sería un Straussiano ¿por qué? porque yo habría planteado y aquí llego la pregunta que la política implica la manipulación de las masas ahora yo no pienso eso obviamente pero seguramente Machiavelli lo dice en el principio entonces yo trato de entender a Machiavelli y comprenderlo después y yo aprendo desde Strauss pero no me identifico con la política de Strauss y con la política de los discípulos de Strauss es decir hay muchas maneras para ser simplistas y reductivistas pero creo que hay que aprender a leer la realidad que es compleja ¿qué tan extendido y reproducido está el concepto del bloque de mármol del cual surgen figuras como el zorro león en el renacimiento ¿hay otras expresiones humanas que retomen esta idea de un estado en bruto? micrófono excuse en este momento no puedo encontrar otras metáforas comparables con esta en la obra de Machiavelli es decir ese retorno casi obsesivo de la materia y de la materia sobre la cual se puede imprimir la forma seguramente se vincula al prestigio de las artes figurativas diríamos hoy día nosotros en la que era la Florencia de ese entonces entonces es una metáfora que para él se le impone por la época bueno hoy día quizás quizás podríamos encontrar otras metáforas seguramente es impresionante el hecho que Mussolini en su apropiación de Machiavelli retoma esa metáfora justamente y Benjamin lee ese como una característica de la estetización de la política de parte del fascismo eso me parece una característica significativa esta frase que es una frase que se ha citado muchas veces tiene para mí una fuente en las conversaciones de Ludwig con Mussolini que seguramente Benjamin leyó en Alemania de hecho Ludwig era alemán de esas conversaciones entre Ludwig y Mussolini salió a la prensa después de la guerra una reproducción de los de los borradores con las correcciones de Mussolini un libro que yo encontré y que compré y llega un momento en que Mussolini dice o quizás dice la fortuna es mujer la fortuna es femenina y después corrige en el sentido que le daría Maquiavelo es decir esa lectura del Maquiavelo del príncipe es muy presente para Mussolini en esos años es algo muy impresionante que el lugar podría tener entonces la arquitectura pensando también al abuso de Mussolini y de la arquitectura como metáfora a través del diseño del poder sí digamos que por lo que yo conozco la arquitectura no está presente como metáfora en los escritos de Maquiavelo pero sin embargo la metáfora de construir construir una nación bueno pues ahí obviamente detrás de eso hay una metáfora de la arquitectura eso está claro entonces yo diría que cerca de la escultura al lado de la escultura la arquitectura también se usa como metáfora política en el largo periodo no la pintura no la pintura no pintar eso eso no la implicación de política no la veo seguramente cuando se habla de construir de construcción pues esto es todavía entre nosotros una metáfora política usada Carlos y las últimas dos preguntas y de ahí te liberamos una de Ítalo Fuentes que dice así una cosa es la forma realizada en la materia otra cosa es la materia que contiene una forma en potencia la materia dicta la forma descubrir la forma en la materia parece ser el camino de Miguel Ángel esto es un aspecto muy distante al de Maquiavelo yo diré yo creo que sí en el sentido que digamos hay un famoso soneto de Miguel Ángel que obviamente es presente para el que hace la pregunta no tiene el excelente artista algún concepto pues lo que dice ahí es que se trata de liberar la forma que está contenida dentro de la materia y aquí hay un elemento platónico que me parece ausente completamente en el caso de Maquiavelo para el cual en cambio la metáfora va en el sentido de imprimir no liberar la forma de imprimir una forma marcada yo creo que son dos trayectorias opuestas ¿no? aun cuando una vez más nos encontramos frente a un lenguaje que podría haber sido compartido para los dos dentro de los en los diálogos imaginarios que pero quizás han acontecido realmente entre los dos Miguel Ángel y Maquiavelo habían elementos en común de Pedro Gandolfo en la política según su interpretación de Maquiavelo la analogía con la escultura está limitada por principios morales concernientes al escultor el príncipe o simultáneamente por la materia el pueblo la comunidad aquí hay una palabra que es crucial que es moral pero para mí es ausente en el caso de Maquiavelo ¿por qué por qué por qué pasa eso? pues en mi libro sin embargo no di manco yo traté de argumentar sobre ese tema porque en este caso es crucial el término arte como lo presenta Aristóteles es decir Aristóteles dice explícitamente que el arte en ese sentido no tiene connotaciones morales ahora eso en los libros de la biblioteca del padre de Maquiavelo había una edición comentada de la política en una edición comentada de la política con un comentario de Donato Achayuoli entonces ahí hay un razonamiento sobre el término virtud que para Maquiavelo según mi opinión ha sido muy importante entonces cuando él habla del arte del Estado habla de una actividad que no tiene connotaciones morales eso no quita que el problema se ponga el problema de la relación entre moral y política pero en otra perspectiva pero eso subrayar eso que el arte del Estado implica que la moral esté ausente Muchísimas gracias profesor Carlos Gimsburg agradecemos a todos y todas sus preguntas agradecemos especialmente al profesor su respuesta su presentación y los esperamos para nuestra última sesión el próximo viernes 18 también a las 10 de la mañana en Chile para la charla El secreto de Montaigne agradecemos especialmente al profesor agradecemos a la Embajada Italia en Chile al Instituto Italiano de Cultura y al Instituto de Historia UCEDD Muchísimas muchísimas gracias Muchísimas gracias Es un piacere Gracias Gracias a todos